Precioso Preciosa sangre Se derramó Preciosa sangre Fui yo por amor Sobre ti el dolor Tus venas Lloraron Jesús 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 Hoy te vengo a decir algo Tu voz no solamente Se va a escuchar en tu nación Tu voz te va a escuchar A nivel del mundo entero Los cielos se abren Y cuando los cielos se abren Ocurre algo más Dios te embaraza Dios te embaraza de una visión Preciosa sangre Que me purificó Gracias Señor Gracias Señor Preciosa sangre Que me transformó Jesús Jesús Gracias Sobre ti el dolor Jesús 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 Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó Y Dios va a despertar la iglesia De esa manera Perdonen que yo no me siento Tan, tan enfocado En el ministerio de Julio Melgar Porque mi más grande ministerio Se llama Jesús Me transformó Tu sangre Me perdonó Tu sangre Me perdonó Tu sangre Y para ser muy honesto Esta noche cuando estábamos En este lugar El Señor empezó a hablar A mi corazón Y me dijo Voy a levantar en Panamá Gente que no está buscando Quedar bien con las personas Por apariencia Si no es personas Gente que Dios está transformando De adentro para afuera Y aún hay gente Que ha estado cansada De vivir una vida De apariencia Y no entiende Que a veces Lo que le ha estado haciendo Es todo un teatro Que no lo ha llevado A ningún lado Porque no es que el ambiente Te cambie a ti Sino es que tú Cambies ambientes Hay poder en la sangre Levanten su mano derecha Solo aquellos que saben Que no nacieron Solo para danzar Para tocar instrumentos Para predicar Sino nacieron Para cambiar Los ambientes hostiles Que están allá afuera Yo quiero decirte Que no vas a necesitar Que alguien Que alguien llegue A orar a tu casa Te vas a convertir En alguien Que captura Lo que Dios quiere hacer En la casa Que captura Lo que Dios quiere hacer En su familia Porque Dios nunca Dejó de hablar Tu sangre derramada Valió la pena Presunción es querer hacer cosas Que Dios nunca Me mandó Hacer Que es el fruto De tu aflicción En la cruz Todos, todos Damos gracias Que no era fidelidad Era que alguien Estuviera a la par mía Diez, veinte, treinta años Sino fidelidad Tenía que ver Con fruto Y con carácter Por eso me llama la atención Que cuando Dios dice Voy a levantar A alguien fiel No solo tiene que ver Fidelidad Con gente que tiene Veinte, treinta años De estar en un lugar Sino tiene que ver Con el fruto Que da Por estar a la par De alguien Si de Jesús Que fluyó por ahora Por eso es aquí Yo no cambio Yo no cambio Yo sigo siendo el mismo De ayer Y si es Ven aquí Amar Hay poder en la sangre Que derramo Por eso es aquí De ayer De ayer Y si es